Se trata de la presentación de un protocolo de acción. Nosotros sabemos que esto es un flagelo que afecta a los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad. Consideramos que el Estado es responsable de cuando tenemos indicios de estas cuestiones, de estas situaciones, generar la llamada de atención sobre esto. Y los CAPS en la ciudad de Posadas, los CAPS municipales, sabemos que los CAPS son el primer escalón por los cuales el ciudadano accede al sistema de salud. Entonces es muy importante la detección. Nosotros lo que estamos haciendo es con este protocolo dándole una herramienta a los trabajadores y a las trabajadoras municipales de los CAPS, una herramienta para poder abordar esta problemática. ¿Cómo podrá usarlo la comunidad, digamos, ante un caso de acoso, de abuso? No, no lo va a usar la comunidad. Lo van a usar los trabajadores que son especialistas, médicos, enfermeras, administrativos que atienden en los CAPS. Entonces nosotros le damos una herramienta de un protocolo de acción. ¿Qué sucede si alguno de estos trabajadores y trabajadoras tiene un indicio de que el niño o niña o adolescente que asiste al CAPS ha tenido una situación de esta índole? Entonces ahí activa un protocolo, hace las denuncias pertinentes según el tipo de abuso que le trasladan, que sucedió, y activa el mecanismo. Nosotros tenemos mecanismos en la justicia, mecanismos en el gobierno provincial, la línea 102, la línea 137 para el abuso y la violencia contra las mujeres, y la 102 para el abuso y violencia contra los niños y niñas. Entonces la idea es darle una herramienta para que pueda hacer la detección y activar los mecanismos que ya existen en el sistema. Se gastaría más que nada en capacitación. Exactamente, sí, pero estamos delineando cuáles son los puntos y las miradas que tiene que poner el trabajador o la trabajadora del CAPS para identificar o para hacer algo con la situación que identifica. Y nosotros generamos un protocolo, lo escribimos, un protocolo con mirada en los protocolos que trabaja UNICEF, que trabaja Naciones Unidas, entonces uno que pueda adaptarse a nuestra realidad local. ¿Tiene otro proyecto también que ingresaría hoy? ¿De qué se trata? Es un proyecto, si te referís al de las empresas y los postes, sí, es un proyecto que ya está en tratamiento en comisión, hemos trabajado durante el día de ayer en la Comisión de Obras Públicas. Un proyecto que responde a una demanda constante de los vecinos de Posadas sobre la identificación de los postes de las empresas públicas y privadas. Saben que el tendido eléctrico, el tendido de cable, el tendido de telefonía, todos esos tendidos suceden a través de postes. La idea y el proyecto lo que pide es que las empresas identifiquen sus postes para cuando haya un reclamo, para cuando tengamos un poste en mal estado o por caerse, los vecinos puedan recurrir a la empresa que es responsable y esa misma empresa tenga esa información, que muchas veces no la tiene, tenga la información y pueda darle una solución a esa demanda de los vecinos y de las vecinas.